Bienvenidos a Estilocracia, queridos Estilocratas. Espero que se encuentren muy bien y que estemos empezando muy bien nuestro mes de diciembre, que es, por cierto, un mes de fiestas, un mes de reuniones, un mes de ver a los amigos que no vimos en el año, a lo mejor, o que nada más lo vimos una o dos meses. Y es un buen mes para volvernos a ver todos y para reencontrarnos, saludarnos y, de alguna manera, desearnos felicitaciones y empujarnos a que nos vaya mejor en los próximos meses del año 2020. Ahora bien, regularmente, cuando vienen todas estas fiestas y en diciembre que tenemos un poco más de dinero todos por el asunto de los ayunados o porque vendemos más nuestros productos, tenemos un poco más de dinero y solemos comprarnos ropa o algún accesorio para estrenarlo. Y por lo que a la ropa se refiere, les voy a decir algo. Bueno, úsenla antes de ir al evento, a la fiesta o a la cena o a la comida. Úsenlo antes para que se vea usada. ¿Por qué? Porque si la estrenan el día del evento, la ropa todavía no toma la forma de su cuerpo, todavía no se amolda a su cuerpo ni su cuerpo todavía se amolda a la ropa nueva. Entonces, se va a notar un poco acartonado. Si compraron un saco o un pantalón, cuélguenlos y déjenlos en un balcón o en una ventana abierta para que se aireen, para que se muevan y ponganles cosas pesadas en las bolsas a los pantalones y a los sacos para que pierdan la liquidez de lo nuevo, para que se vea que no son precisamente nuevos, pero son de buen gusto, que se les van a ver muy bien y a lo mejor quienes los conocen se van a sorprender de que traigan algo nuevo bonito, pero no van a decir, ah, ¿con qué estrenando? Porque ya no se ve que lo están estrenando. Se ve que ya lo usaron antes, que está usado. Y ese es el punto. Una ropa nueva, hay que ponérsela antes de un evento o de un festejo. Hay que ponérsela en casa para que la ropa se amolde al cuerpo de uno. Y un saco, pero particularmente un saco, ese hay que dejarlo al aire para que tome otra figura y ponerle cosas pesadas en las bolsas para que pierda la liquidez, como dije antes, para que pierda la liquidez de algo nuevo, de algo con mucha estructura. Más bien, que se vea que es algo que sí envuelve bien el cuerpo de ustedes y que se les ve muy bien. Eso es todo. Lo que tengo que decirles acerca de este tema, me parece muy importante que ustedes como estilócratas no estrenen nada el día de un evento, cena o comida, sino que ya vaya previamente estrenado lo que compraron justamente para ese evento. Esto es lo que tenemos que decir hoy acerca de este tema. Cualquier duda en el foro la pueden preguntar y estamos siempre contestándolos para que sus dudas queden disipadas. Muchísimas gracias por su atención. Si les gusta lo que dijimos, háganos favor de subirlo a sus redes y difundirlo entre sus amistades y les pido que nos veamos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.